Soy horizontal e inmóvil, el hipódromo portátil para mi amazona de Alcoa. Loca que monta pelo, rendida desbocada, lolita en su columpio, de jif en mercedora. Mujer afecta al vaivén, de mi plomada saurí, metrónomo amoroso, péndulo de Foucault, ménsula en Cantilibre y es en este total trotar cuando comprendo la grande nobleza de aquel equino del tío vivo. La extravagante y adinerada actriz yace moribunda en su lecho. En torno a ella, una docena de familiares las echan como buitres. Ella gime, exhala con vigor y abandona su cuerpo a la acción de la gravedad. Ellos se miran entre sí con ojos codiciosos. ¿Ya? La actriz se incorpora y exclama sonriente. ¡Ya! ¡Aplaudan! Se carcajea con estrépito. Acto seguido, se desploma sin viva. Ella bebía hortadillas por recato para evitar reclamos y a fin de cuentas para no compartir las delicias de su biberón. Estaba la frondosa negra que chupaba un paletón de leche y su amante, un güerito muy infamado. Es un motor desde barro y bien es toda. Tanto fluido, suave arroyo, tuba de manantial. Ya adentro hay un faro en el altamar, ojo de agua, piedra de noria, humedad de brocal. En mi jarro de café saboreo tus sombras y los humores donde ya no están. Garzón sin cumple, se llama esta vez. Se instaló en la mesa de siempre, descorchó la botella y un genio maravilloso entre vapores y destellos le trajo la cuenta. Esta es tomada de Becker, se llama Beckeriana. ¿Qué es mi infomanía? Dices mientras clavas en mi pupila tu cubis recortado y peliazul. ¿Qué es mi infomanía? Y tú me lo preguntas. Mi infomanía eres tú. Gracias.